Titulares de hoy en Latinoamérica al Día El patriota revela política comercial pro-estadonidense dirigida a la independencia del país de Chi Joe vuelve a instar a los republicanos MAGA ante el aumento del descontento por la economía Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día El presidente patriota ha revelado sus planes de política comercial para promulgar una revisión radical pro-estadonidense de nuestra política fiscal y comercial con el objetivo de fortalecer la producción estadonidense y reducir la independencia económica del país de Chi En un video publicado en redes sociales esta semana el patriota arremetió contra Joe al argumentar que a pesar de sus afirmaciones de estar a favor de la fabricación estadonidense está impulsando la misma agenda globalista pro-chi que arrancó el corazón industrial de nuestro país El patriota compartió su visión de pasar del sistema Joe que insta a los productores nacionales y recompensa a los subcontratistas a un sistema que recompensa la producción nacional y grava a las empresas extranjeras y a quienes exportan empleos estadonidenses Para lograr este objetivo introduciremos gradualmente un sistema de aranceles básicos universales en la mayoría de los productos extranjeros Además de esto los aranceles más altos aumentarán gradualmente dependiendo de cuántos devalúen su moneda a los países extranjeros dijo el patriota A medida que aumentan los aranceles a los productos extranjeros los impuestos a los productores estadounidenses bajarán y bajarán sustancialmente y eso significa que se caerán muchos puestos de trabajo Este sistema no solo terminará con nuestros enormes déficits comerciales que son enormes en este momento y traerá de vuelta millones de empleos estadounidenses También traerá billones y billones de dólares que ingresan al tesoro de los Estados Unidos de países extranjeros y nos permitirá invertir ese dinero en los trabajadores estadounidenses las familias estadounidenses y las comunidades estadounidenses Este plan será el eje de una nueva iniciativa de fabricación estratégica que se basa en mi éxito histórico al poner fin al TLCAN Tratado de Libre Comercio de Atlántico Norte declaró el patriota Explicó Revocaremos el estatus comercial de nación más favorecida del país de Chi y adoptaremos un plan de cuatro años para eliminar gradualmente todas las importaciones de ese país de bienes esenciales desde productos electrónicos hasta acero y productos farmacéuticos Esto incluirá protecciones sólidas para garantizar que el país de Chi no pueda eludir las restricciones al pasar productos a través de países conducto países que no fabrican un producto pero de repente están vendiendo una gran cantidad de productos Viene directamente a través de ese país directamente fuera de ese país y directamente a nuestro país También adoptaremos nuevas reglas para evitar que las empresas estadounidenses inviertan en el país de Chi y para evitar que ese país compre en Estados Unidos y eliminaremos los contratos federales de cualquier empresa que subcontrate a ese país El patriota completó el clip argumentando que Joe nunca hará el trabajo y que es débil con ese país El patriota aún no ha anunciado un compañero de fórmula para su candidatura al 2024 pero un informe de esta semana sugirió que algunos nombres podrían ocupar un lugar destacado en su lista si gana la nominación Un diario informó anteriormente que según un asesor anónimo del patriota es probable que el patriota elija un compañero de fórmula entre tres carriles generales de candidatos mujeres conservadores de color o un asesor de confianza según un nuevo informe de un medio estas cuatro mujeres republicanas podrían ocupar un lugar destacado en la lista de preselección del patriota la gobernadora de Dakota del Sur Cristina Oemi la representante de New York Elisa Stefanik la gobernadora de Arkansas Sarah Huckabee Sanders y la expresidenta de Arizona Carrie Lake un diario informó Sanders la gobernadora más joven de los Estados Unidos y la secretaria de prensa con mayor antigüedad en la Casa Blanca del Patriota saltó a las juntas de redacción política después de dar lo que los partidarios del patriota consideran una respuesta excepcionalmente fuerte al estado de la unión de Joe el 2 de febrero Noen fue elegida como la primera mujer gobernadora de Dakota del Sur en 2018 después de pasar más de una década en la Cámara de Representantes y se ha hecho un hombre como una de las principales legisladoras republicanas en los llamados encuentros culturales Stefanik la actual presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara fue elegida como republicana de centro en 2015 pero después de servir en el equipo de defensa del presidente durante su primer juicio político se ha desplazado cada vez más hacia la derecha con frecuencia promociona sus fuertes lazos con el patriota e incluso respaldó su candidatura de 2024 días antes de que se anunciara su candidatura Lake es quizás la elección potencial más extraña y una que muchos asesores actuales y anteriores del patriota esperan que evite la ex presentadora de noticias del área de Poenix perdió su candidatura a gobernador en 2022 respaldada por el patriota contra la demócrata Kathy Hoops un nombre que no se menciona en un informe de un medio es el de la representante republicana Marjorie Tyler Green de Georgia su nombre ha aparecido en los medios recientemente Jonathan Ollen de un medio que varias personas hablaron con Green y les dijeron sobre sus importantes ambiciones señaló un medio la congresista de segundo mandato ha logrado alinearse con el principal republicano en la cámara de representantes el representante Kevin McCartney republicano por California actuando como uno de los aliados más vocales del republicano en su lucha por convertirse en presidente de la cámara de otro lado Joe instó a los republicanos de Maga de seguir un plan radical que según él privará a millones de familias de cobertura mediática e instará con hundir la economía estadounidense durante un discurso en Virginia Beach Joe promocionó sus planes para salvaguardar el acceso de los estadounidenses a una atención mediática asequible y afirmó que los republicanos del congreso están tratando de desbaratar sus esfuerzos quieren eliminar muchas coberturas de atención médica dijo Joe y agregó que sus planes aumentarían los costos para millones de estadounidenses y harían profundos recortes en los programas de los que dependen las familias y las personas mayores mencionó al senador Reese Cood republicano de Florida y criticó su propuesta de poner fin a la seguridad social y Medicare para cinco años los republicanos han negado las afirmaciones de Joe y los legisladores demócratas de que están tratando de recortar Medicare y el seguro social como parte de las negociaciones sobre el límite de la deuda Joe también se mofó durante su discurso de la representante Marjorie Tyler Green republicana de Georgia por haberlo llamado no realista durante su discurso sobre el estado de la unión Joe dijo que el partido republicano está dividido en dos grupos hay una gran cantidad de republicanos realmente buenos pero los republicanos de Maga son otra cosa dijo Joe no son ni lo uno ni lo otro es lo que los hace muy diferentes dijo agregando que hay en su opinión dos partidos republicanos durante su discurso Joe defendió las políticas de su administración diciendo que la economía se encontraba en una mala situación ya que el COVID estaba en pleno apogeo ya que el COVID estaba en pleno apogeo cuando él asumió el cargo luego dijo que había controlado el COVID y había vuelto a encarrilar la economía se espera que Joe mantenga la economía en el primer plano de su campaña de reelección a pesar de las críticas generalizadas a su gestión económica la semana pasada reiteró su atención a postularse una vez más a la presidencia pero aún no ha hecho un anuncio formal según las encuestas más recientes de un medio el 40% de los estadounidenses dice que la situación financiera se ha deteriorado desde que Joe es administrador se trata del porcentaje más alto para un administrador en las encuestas que se remontan a 37 años atrás un número récord de personas es tan peor una receta para el descontento político era el titular de la noticia de ABC sobre la cobertura el sondeo también reveló que casi 6 de cada 10 adultos alineados con los demócratas no quieren que Joe vuelva a ser nominado por el cargo recientemente la Casa Blanca instó a los republicanos de basar su presupuesto en una propuesta del exdirector del presupuesto del patriota Russell Boat que supuestamente pide recortes draconianos a la ley del cuidado de asistencia asequible y Medicaid Joe afirmó que estos planes junto con los recortes de impuestos propuestos para las grandes corporaciones exportarían el déficit él también reprendió a los republicanos del congreso por jugar a la política al negarse a votar sobre el aumento del límite de la deuda Latinoamérica al día te conecta con la noticia